Mambo para las misiones, mambo para las misiones Aquí puro pret mundo prepara las misiones Antes que llorees, mambo para las misiones Dímelo Bairito, aunque está más activo con todos los roedores Mambo para las misiones Mambo hebo antiguo, mambo para las poblaciones Aquí puro pret mundo prepara los ladrones Antes que llore la mía, que la tuya te llore Que a ti te llore Mambo para las misiones Mambo de bandido, mambo pa' las poblaciones Aquí puro prate, loco y para los ladrones Antes que llore la mía, que la tuya te llore Que a ti te llore Este no ando bacano, del oriente siempre bajamo Venga o indícame mi hermano Con amarillo aquí nos trazamo Con rana no nos mezclamo Inclusivo con tu italiano To' por mi madre, to' por mi hermano Pa' la cima, lleno, lleno Este... ¡Ferrueta! Y yo, oh, oh, oh Ten y uno me dejé El de O le pa' qué Y si fui yo, oh, oh, oh Ten y uno me dejé El de O le pa' qué Mambo para las misiones Mambo de bandido, mambo pa' las poblaciones Aquí puro prate, loco y para los ladrones Antes que llore la mía, que la tuya te llore Mambo para las misiones Mambo de bandido, mambo pa' las poblaciones Aquí puro prate, loco y para los ladrones Antes que llore la mía, que la tuya te llore Que a ti te llore Muchos que dicen que no soy real Que la fama a mí me consumió Pero yo aquí sigo siendo el mismo Lo mismo de siempre Te crees que me falta De manera en el que salgo feo Al envío solo le falta Vamos a penetrar al juego Y yo, no cambio ni por un saco de billete Este es mi año, así que corre todo este Yo soy cantante y no tengo ni 17 Pero quiero que todo el mundo venga y cante fuerte Mambo para las misiones Mambo de bandido, mambo pa' las poblaciones Aquí puro prate, loco y para los ladrones Antes que llore la mía, que la tuya te llore Que a ti te llore Mambo para las misiones Mambo de bandido, mambo pa' las poblaciones Aquí puro prate, loco y para los ladrones Antes que llore La mía, que la tuya te llore Que a ti te llore Dímelo Bairiton, lo control Dímelo Alan, Dímelo Ignacio Maná, Sima, Rector